Porque no han de saber Que te amo vida mía Porque no de decirlo Si tú fundes tu alma Con el alma mía ¿Qué importa si después Me ve llorando un día? Si acaso me preguntan Les diré que te quiero Mucho todavía Se vive solamente Una vez Hay que aprender A querer y a vivir Hay que saber que en la vida Se aleja y nos deja Llorando primaveras No quiero arrepentirme Después De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozarte la vida Teniéndote cerca Teme hasta que muera Se vive solamente Una vez Una vez Hay que aprender Y a querer Y a vivir ¡Muera! 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 ¡Muera!